El sermón, El Sonido Incierto, fue predicado un día domingo por la mañana, 31 de julio de 1955, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana y confiamos que las bendiciones del Buen Señor reposen sobre cada uno de ustedes. Y yo no sabía que yo iba a estar aquí, más o menos fue sorprendente para mí. Pero ellos pospusieron la reunión en Alemania una semana más debido a que algo había sucedido. Tuvieron que usar ese estadio. Así que no vamos hasta dentro de una semana a partir de este domingo que viene. El próximo domingo estaremos en el próximo sábado y domingo en los terrenos de los metodistas en Campbellsville, Kentucky, para una campaña de sanidad. El sábado en la noche será un servicio de sanidad en Campbellsville en los terrenos de los metodistas. El próximo domingo en la tarde yo quiero predicar un mensaje del Evangelio si el Señor quiere. Y luego el domingo en la noche de nuevo habrá un servicio de sanidad para la gente allá. Eso es cerca de mi ciudad natal donde nací y fui criado, o nací, y fui criado aquí en Indiana. Así que ustedes que tienen amigos que han estado queriendo venir al servicio de sanidad, bueno, si el Señor quiere, estaremos allí el próximo sábado en la tarde o en la noche, mejor dicho. Yo creo que empieza como a las siete y media. Nuestro amado pastor va a ir con nosotros para proporcionar los cantos y demás. Y habrá servicios en el tabernáculo aquí el próximo domingo en la mañana y el domingo en la noche. Y va a estar un ministro muy bueno aquí para hablarles. Es una sorpresa. Así que simplemente lo dejaría así, porque estamos tratando de tener a alguien que será una sorpresa para ustedes para el próximo domingo. Y así que ahora, ustedes que no pueden estar allá en Campbellsville para estar con nosotros en la reunión, pues vengan al pequeño tabernáculo y los servicios continuarán como de costumbre, el próximo domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Nosotros cancelaríamos si da la casualidad que hay alguien aquí de cerca de Campbellsville. Nosotros por lo general tratamos de cancelar para los servicios, pero hay, tenemos gente que simplemente no puede, en el momento, ir a esas reuniones. Y tendremos servicios especiales para ellos y para los jóvenes. Así que todos están cordialmente invitados a estos magníficos servicios. Luego, sucede que conseguimos una, ahora hablando solo de tiempo, cómo está verdaderamente aumentando. Solo piensen, yo saldré de aquí a las 11 en la mañana de Louisville. Y la siguiente tarde, inmediatamente, después del almuerzo, yo estoy predicando en Luxemburgo y en Frankfurt, Alemania. Solo piensen, de las 11 a quien, yo salgo de Louisville a las 11 y la siguiente tarde voy a predicar en Frankfurt, Alemania, con 5 horas de diferencia en el tiempo que son quitadas de él, del tiempo. Solo piensen en eso, oh, es difícil de creer, ¿no es así? Tan rápido. Pero sucede, por la gracia de Dios, que conseguimos una buena línea directa, la PC-9, desde aquí a Nueva York, y de ahí en adelante, por la Pan American, nos lleva directamente a Frankfurt. Y entonces vamos a estar allá por varios días, y luego vamos a estar allá por varios días, y luego vamos de allí a Berlín. Y con el famoso Hal Herrmann, yo voy a estar con él dos noches en Berlín, Alemania. El famoso director de cine convertido, de Hollywood, y fue convertido en una de las reuniones allá. Y él es alemán de nacimiento, y él está de vuelta en Alemania, predicando el Evangelio bajo una gran carpa en Berlín. Y muchos miles están viniendo de detrás de la cortina de hierro. Es ciertamente una cosa patética. Una mañana yo estaba en Zurich, Suiza, y entonces había tanta gente. Teníamos 126,000 personas allí en la reunión, así que no podíamos salir del lugar casi. Y así que todos, ustedes saben, era patético, y rogando que se orara por ellos, y querían saber lo que el Señor tendría que decirles a ellos. Y el Señor me dijo a mí, sal y ve hacia la orilla del mar, o a la orilla del lago. Suiza es un país tan hermoso. Y yo dije, Billy, tú camina conmigo. Él dijo, ahora, papá, estás a punto de enredarte ahí afuera, y tendrás que hacer que la policía te saque. Y yo dije, pues el Señor me está diciendo que vaya hacia la orilla. Así que fui allá y caminé muy lejos a lo largo, nadie, los alemanes, y suizos, y belgas, y franceses, e italianos en la reunión. Nadie me reconocía en lo absoluto. Yo iba caminando allí a lo largo. Y yo tengo una manera de más o menos disfrazarme un poquito. Yo dudo si mi propio hermano me conocería si se encontrara conmigo, ¿ven? Así que, y él estaba, yo estaba caminando a lo largo, y fuimos allá y nos sentamos, y Billy dijo, pues tú sabes que ellos me conocen, papá. Y yo dije, pues, dije yo, ellos pudieran conocerte, pero yo dije, el Señor me dijo que viniera. Dijo, pero ¿qué es lo que el Señor quiere que hagas? Impaciencia de muchacho, ustedes saben. Y yo dije, él se encargará de eso, ¿ven? Así que empezamos a caminar de regreso junto a la orilla. Yo vi a un hombre viejo sentado ahí, llorando, leyendo así. Yo dije, allí está él, ese es él. Él dijo, ¿no vas a acercarte y hablarle a ese hombre? Yo dije, no, él se va a acercar y me va a hablar. Yo dije, él, yo dije, ahora, él es de muy, muy lejos. Y yo dije, él ha venido aquí, es un caso de emergencia. Tú observa y ves si ese hombre no tiene algo para mí, y es relacionado al brazo de una mujer. ¿Ves? Yo dije, dijo, ¿cómo sabes? Yo dije, una visión acaba de llegar, y ese es el mismo hombre, ese es él, sentado allí. Y así que yo dije, solo mira ahora, hacia el otro lado, y sigue caminando junto a él. Continuamos caminando, pasamos al lado. En unos cuantos momentos, él dijo, papá, ese hombre nos está siguiendo. Yo dije, lo sé, y vamos a pasar por un recodo. Vamos a cruzar un puentecito, y él va a caminar enfrente de mí, y me va a alcanzar allí en el puente. Mira si no lo hace. Él dijo, muy bien. Así que, seguimos adelante. Y allí se detuvo él. Caminó enfrente de mí, y me alcanzó allí en un puentecito. Él dijo, hermano Branham. Y él sacó de su pequeño, tenía un pequeño morralito, como el que una mujer lleva. Sacó de allí una carterita, su pasaporte, y él era de Rusia. Y él tenía un pañuelo allí adentro, por el que él quería que llorara, y lo rompió en seis tiras, para una mujer que tenía un brazo muy malo, que había sido herido y no sanaba, y se estaba encogiendo. Y ella era la madre de cinco niños. Seis tiras, ¿ven ustedes? Simplemente perfecto. Y yo miré su pasaporte, él era de Rusia, de allá detrás de la cortina de hierro. Y pensar cómo el Señor Jesús, viendo a ese pobre ruso, Yo le pregunté cuántos estaban allá. Él dijo, hay varios cientos de nosotros que pasamos a través de la línea, y vinimos a su reunión. Yo dije, ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Él dijo, pues lo oímos a través de la radio suiza. Y yo dije, ¿oyeron alguna vez de mis servicios allá? Él dijo, cuando el muchachito fue resucitado en Finlandia, eso se propagó por Rusia, por toda Rusia, ese muchachito resucitado de los muertos. Así que solo muestra que Dios tiene sus hijos por todas partes, ¿no es así? Y Hal Herman me dijo, dijo, Billy, ¿estaríamos allí? Ustedes saben, está cerca a la línea allí en Berlín. Él dijo, hay quizás 5,000 personas o 10,000 personas de pie. Cuando uno despide el servicio, en 10 minutos, pasajes subterráneos. Uno no puede ver una sola persona. Ellos regresan detrás de la cortina de hierro otra vez, cruzan como topos. Así que simplemente muestra que a pesar de todo el ateísmo, toda la impiedad, todo el nazismo, hitlerismo y fascismo y comunismo, nunca apagarán la luz del Evangelio. Todavía está en el corazón de la gente, y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá. Nunca terminará. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¿No es maravilloso saber que la misma razón por la cual ustedes están sentados aquí en este pequeño edificio caliente, esta mañana, con abanicos, abanicando, es algo dentro del hombre llamando, un poder escondido del cual el mundo no sabe nada al respecto. Solo aquellos que han sido participantes de ello, saben lo que es. ¿Están funcionando las pequeñas bocinas ahí arriba ahora? Hace un rato, yo casi no podía oír a mi amado hermano, allá atrás, los abanicos funcionando, y yo no podía entender mucho lo que él estaba diciendo. Bueno, estamos contentos esta mañana de ver que ustedes vinieron, viniendo en este día caluroso. No se olviden el servicio del miércoles en la noche en el tabernáculo. Y creo que ustedes oirán al hermano Neville a la misma hora, el próximo sábado en la mañana, y luego probablemente él continuará de allí a Campesville entonces, o esa noche, mejor dicho, para los servicios. Y estoy contento de ver a la pequeña Edith y a la familia Wright, otra vez aquí esta mañana, a la hermana Lawton, a muchos del resto de ustedes aquí. Y a mí me gusta oír a la hermana Angie, y demás cantando, él guía al águila a través del aire sin senderos, sea lo que sea que era. Cuando estábamos entrando, yo estaba disfrutándolo. Yo estaba tratando de estrechar la mano del hermano Fleeman allá atrás y hablarle un momento. Y esa es la manera. Yo no capté exactamente qué era. Alguien aquí quiere. Es una oración por una extremidad, una persona. Bueno, el domingo pasado en la noche, tuvimos una reunión maravillosa allá, en la iglesia de la Puerta Abierta. El Señor hizo un gran milagro allí. Y casi ha llenado de gente su local esta semana. Así que ha sido un gran tiempo, oh, mucho tiempo caluroso. Pero no obstante, gracias sean dadas a Dios, podemos estar aquí en la casa del Señor esta mañana, y listos para servir al Señor. ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias a ti, ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y perdonándonos de nuestros pecados e invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento. Y este compañerismo de su gloria, que siguió a la resurrección, para saber esto con certeza, que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy. ¿Cómo lo amamos por lo que Él ha hecho? Verlo, cómo Él sana a los enfermos. Hizo que a esa muchachita ciega, leyendo Braille, la otra noche, que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio, probándole a la gente que Él ha resucitado de los muertos. Y ahora te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y la tierra, gobernante y hacedor. Rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy. Y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón esta mañana, Padre, y tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús rogamos. Amén. En el libro de Primera de Corintios, solo como texto, si lo llamáramos eso por unos momentos. Nos gustaría leer un versículo o dos aquí, para darnos una base y un pequeño testimonio que yo quiero contarles antes de que empecemos a hablar. Tengo unas cuantas notas escritas aquí, de diferentes cosas que quiero decirles a ustedes acerca de los servicios y algo que sucedió el otro día. Así que, no lo olvidaré, espero. Ahora, en Primera de Corintios, la palabra de Dios siempre tiene la preeminencia. Es primero. Guarda su palabra. Y ahora, en el capítulo 14, y empezando con el versículo 6, yo leo esto. Ahora, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si vosotros os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Cómo se sabrá si se toca con la flauta o con la cítara? Porque, si la trompeta da su oído incierto, ¿quién se preparará a batalla? Pablo hablando. Y luego en Salmos, el Salmo 1, leemos esto. Bienaventurado el varón, a quien Dios no inculpa de injusticia o pecado. Y el hombre bienaventurado es un hombre diferente. David hablando, diciendo cuán bienaventurado era él, que el hombre bienaventurado era como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas, en el Salmo 1. Y cómo él daría su fruto en el tiempo. No así los malos, pero él, él perecería, y demás. Pero él, el hombre bienaventurado, era el hombre de Dios. Y ahora quiero, siendo que no hay muchos aquí hoy, y yo espero que no está demasiado caliente para ustedes para estar sentados ahí, por unos cuantos momentos, o al menos 45 minutos. Solo me gustaría hablarles de corazón a corazón hoy. En el tabernáculo, yo no tengo oportunidad de hacer esto muy seguido, o allá en las reuniones, de enseñar doctrina, o de decir cosas que quiero decir. Pero allá, siempre es sobre el tema de sanidad divina. Y allá en las otras iglesias, donde sus diferencias enredan, y ciertas denominaciones que enseñan diferente teología, pues entonces yo, yo no puedo decirlo. Y lo mejor que se puede hacer es simplemente quedarse en los principios fundamentales de Jesucristo cuando estamos allá, y su muerte, sepultura, resurrección, y su poder y amor por la gente. Y de esa manera, no causa confusión. Porque yo, para mí, a mí no me importa a qué iglesia pertenece la gente, lo principal es si son cristianos. Si uno es un católico, si uno es un protestante, si uno es metodista, bautista, o lo que uno pudiera hacer, mientras uno sea un cristiano, eso es lo principal. Cristo no mira a la iglesia a la que uno pertenece, porque todas ellas perecerán y desaparecerán algún día, y se disolverán, y ya no se pensará en ellas. Pero el principio del cristianismo son las condiciones del corazón hacia Dios. Y eso es lo que nos gusta concentrar en. Es el hermano de Noa, no por la iglesia a la que él pertenece, o por cómo se usa sus clothes, pero por lo que él es en su corazón. Amén. Y eso es en lo que nos gustaría concentrarnos, es conocer a un hermano, no por la iglesia a la que él pertenece, o cómo usa él su ropa, pero lo que él es en su corazón. Ahora, mi tema esta mañana, por supuesto, es el sonido incierto. Ahora, hay muchas cosas que dan sonidos, y hay muchos sonidos inciertos hoy. Hay incertidumbre por todas partes. A donde quiera que ustedes miren, en los asuntos nacionales hay, hay incertidumbre. Las reuniones de las cuatro grandes es, ellas se juntan. Ellas escriben declaraciones, pero hay una incertidumbre si el otro lado cumplirá su promesa o no. Hay incertidumbre acerca de si va a llover mañana, o si va a haber un buen clima. Hay incertidumbre en todo lo que ustedes miren, excepto en una cosa, eso es en Cristo, ¿ven? Esa es una cosa que ustedes pueden estar seguros que es cierto. Y hay otra cosa que es absolutamente segura para cada persona aquí. Yo quiero dejarles este pensamiento para comenzar. Es incierto si ustedes van a vivir para salir de esta iglesia o no. Es incierto si ustedes alguna vez van a volver otra vez o no. Es incierto si ustedes verán otro año de vida. Pero hay una cosa que ciertamente es segura. Esa es la muerte y el juicio después. Ustedes están tan seguros de encontrar eso, así como Dios está en el cielo. Ustedes pueden hacer una cita con su esposa y decir, cariño, te voy a llevar a cierto lugar. Algo pudiera surgir por lo cual ustedes no pudieran hacer eso. Ustedes quizás no puedan ir a esa cita. Ustedes podrían decirle a su mejor amigo, hermano, voy a encontrarme contigo, voy a hacer cierta cosa, te voy a dar dinero o te voy a dar mi carro. Toda clase de incertidumbre contra eso. Pero hay una cosa que es segura. Esa es que ustedes van a morir y después de eso ustedes se van a enfrentar con el juicio. Así que tengan eso en mente mientras estamos hablando sobre incertidumbre. Ahora, hay personas que piensan que, con tal que vayamos a la iglesia, con tal que pertenezcamos a la iglesia, para que oigamos un buen sermón de vez en cuando y demás, que está bien. Ahora, siendo que hace calor y todo, y yo sudo tanto, y bajo este abanico y todo, usualmente me pongo ronco. Yo solo quiero hablarles hoy, si puedo, enseñarles algunas cosas que yo sé que ustedes deberían de saber. Y eso es algo que te hará mejor, que te ayudará a lo largo del camino. Espero que Dios me ayude hoy para transmitirles algo a ustedes, que los hará darse cuenta qué deberían de ser y qué debían de ser. Y al decirles, también me hará darme cuenta que yo tengo que ser un mejor hombre de lo que soy y de lo que he sido. Y cada día, permítame subir tan solo un poquito más alto, más cerca a Cristo. Para eso estamos aquí, esta mañana, en la sinceridad y en la integridad de nuestros corazones. Yo creo que no vendríamos a una iglesia caliente hoy, donde nos tenemos que sentar aquí y sufrir bajo el calor, solo para venir a la iglesia por el gusto de venir. Yo creo que hay una cierta cosa por la que ustedes han venido. Esa es por Cristo. Ustedes no vienen a oírme. Aunque yo haga lo mejor que puedo, pero yo nunca traje a nadie a Dios. Nadie podría traerlo, excepto Cristo. Ustedes vinieron a oír los cantos, quizás. Los cantos están muy bien. Nos gusta esa clase de cantos. Pero los cantos no atraen personas a Cristo. Es el Espíritu Santo el que trae personas a Cristo, ¿ven? La predicación no atrae, aunque tratamos lo mejor que podemos. El pastor y yo hacemos lo mejor que podemos para atraer personas a Cristo, o para predicar el Evangelio. Pero es el Espíritu Santo quien tiene que atraer sus corazones y darles ese sonido cierto. Podemos predicar el Evangelio de lo que pensamos que es correcto, pero el Espíritu Santo tiene que dar el sonido que hace eco en sus corazones. Y hay un sonido cierto. Hay camino también que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Se aparta un poco del tema, pero quiero detenerme en eso solo un momento, con relación a unas ciertas personas que yo pudiera tomar en mi mente, una persona mítica, y llamarla la señora John Doe. Esta señora John Doe, cuando ella fue criada en la iglesia, ella era una buena mujer. Ella amaba a Dios. Oh, ella iba a la iglesia con su madre. Ella fue enseñada a hacer lo que era correcto. Ahora, que Dios nos dé más de esas madres chapadas a la antigua que enseñan a sus muchachas y muchachos cómo hacer el bien, saber distinguir el bien del mal. Eso es lo que necesitamos hoy. Tenemos demasiadas otras clases de ejemplos delante de nuestros jóvenes, tales como fumar, beber, andar de juerga y demás que no debería de ser, y es por las así llamadas madres. Ahora, fíjense, en el cuerpo humano, nuestra hechura, nuestra anatomía regular en la que vivimos aquí, no está hecha para pecar, está hecha para hacerlo recto. Está hecha para servir a Dios. Dios nunca los hizo solo para trabajar y llegar a casa y amar a sus hijos. Todo eso es bastante bueno. Dios los hizo para trabajar. Dios los hizo para llegar a casa. Amén a su esposa, amén a sus hijos, amén a su esposa, y que la esposa sea fiel y ame a su esposo, que los hijos amén a su padre y madre. Todo eso es bueno, pero Dios los hizo. Esas solo son las bases para algo para lo cual Dios los hizo para que lo hicieran. Dios los hizo para ser un adorador, un adorador de Él. Ustedes adorarán a su esposa, ustedes adorarán a sus hijos, ustedes adorarán cualquier cosa, su automóvil, su... Ustedes adorarán a su esposa, porque está en los hombres adorar. Ahora, queremos saber qué adoramos. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos. Nosotros sabemos que adoramos a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, y entonces la mujer le empezó a explicar a Él, como ella, uno dice, en el monte, uno dice, Jerusalén. Él dijo, la hora viene y ahora es, cuando el Padre buscará adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como estaba diciendo hace unos cuantos días, Joaquín en alguna parte, hablando sobre el detector de mentiras. Ahora, fíjense, atentamente, yo quiero que presten mucha atención. Le ponen un detector de mentiras a ustedes, y ustedes tratan de personificarla, esa verdad, y tratan de decir que es verdad, pero allí en el interior de ustedes, en el subconsciente, está un lugar llamado el alma. Y esta mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema. La mente solo es un director. Los dirigirá a ustedes, y es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios, su mente. Usted no puede conocer a Dios por medio de su mente intelectual. Es uno de los recursos, o los canales que conduciría a ello, pero su alma es lo que los gobierna. Ustedes son lo que son por medio de su alma. Jesús le dijo a los fariseos, dijo, pues vosotros, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Cuando ellos lo estaban llamando a él, maestro bueno, y demás. Dijo, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y en vuestro corazón me aborrecéis. Y en vuestros labios me llamáis maestro bueno. Él dijo, vosotros, hipócritas. ¿Ves? Su alma está pensando una cosa, y usted está hablando con sus labios otra cosa. Su alma está pensando una cosa, y ustedes están hablando con sus labios otra cosa. ¡Guau! ¡Qué horrible cosa! ¿Qué caso? ¿Qué cosa más horrible? ¿Qué cosa más engañosa es un hipócrita? Porque de su mente ellos dicen una cosa, cuando su alma dice otra cosa. Ahora, el detector de mentiras no funcionará en su mente, funcionará en su alma. ¿No funcionará en sus intelectos? ¿Hay algunas personas que pueden personificar la verdad? ¿Personifican? ¿Personifican? ¿Pueden personificar la verdad? Ellos personifican, sin embargo, siendo una mentira, y pueden personificarla al grado que pueden engañar como nadie. Y Satanás es el mejor que hay en eso, porque él ha engañado a Eva por medio de esa manera, diciendo esas mismas cosas. Y la mentira más grande que haya sido dicha tenía mucha verdad en ella. Ahora, esta persona, ¿qué si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma que está en el interior, tan en armonía con Dios, que su alma y Dios fueran uno, juntos, entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran y sería dado a ustedes? Mucha gente viene a mí muchas veces en la línea de oración y se paran allí y dicen, oh hermano, yo tengo bastante fe, yo tengo fe como para mover montañas. Y sin embargo, no tienen nada de fe. Ellos apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. Pero ellos están conscientes de una cosa que ellos creen. Ellos están creyendo intelectualmente con su mente. Y su mente nunca los traerá a Dios. Su mente es razonamientos. Y Dios no tiene razonamientos. Si ustedes lo pueden razonar, su mente les dirá, ahora, mira aquí, el doctor dice que no puedo llegar a eso. Es imposible. Si ustedes lo pueden razonar, su mente les dirá, ahora, mira aquí, el doctor dice que yo no me puedo reponer de eso, es imposible. Ahora, el doctor con su intelecto, con su inteligencia, con su inteligencia, con su conocimiento de la ciencia médica, él te ha dicho lo mejor de la ciencia médica. Ahora, el doctor con su intelecto, con su inteligencia, con su conocimiento de ciencia médica, él les ha dicho lo mejor hasta donde alcanza su mente. Y ustedes toman en su mente, y usando lo mismo que el doctor les ha dicho, ustedes, Dios nunca puede tocar esa línea, mientras ustedes razonen. Pero dejemos el razonamiento. Dios nunca nos hizo para vivir por medio de nuestro intelecto. Nosotros vivimos por medio del Espíritu Santo que está en nuestra alma, que le dice no a cualquier razonamiento que es contrario a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que es así, no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes se están poniendo en el lado correcto de Dios. Se están poniendo al grado que pueden pedir lo que quieran, y les será dado, porque no hay nada que se interponga allí. No hay ningún razonamiento. Desechemos esos razonamientos. Son un obstáculo en el camino. Hagan su mente a un lado, y no digan ustedes lo que razonan, lo que ven, lo que piensan. Digan lo que Dios dice que es la verdad. Y eso solamente puede venir de adentro, del corazón, no del intelecto. Ahí es donde tanta gente hoy va a estar tan terriblemente decepcionada en el día del juicio. Saber que han vivido en la iglesia, saber que han hecho buenas obras, saber que han tratado bien a su prójimo, saber que han sido leales a la gente, leales a la iglesia. Y en su mente han creído eso, Jesucristo, el Hijo de Dios, y serán condenados en el día del juicio. Jesús dijo, Muchos son llamados y pocos escogidos. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos serán los que la hallen. Ahora, a ustedes, personas que están aquí esta mañana, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Ustedes tienen suficiente edad ahora. Ustedes han oído suficientes predicaciones del Evangelio, al grado que deberían ser capaces de dejar la leche y venir a una verdadera dieta sólida del Evangelio. De llegar a un punto donde hombres y mujeres deberían depararse. Pablo dijo, Cuando ustedes deberían de ser maestros, pues ustedes tienen que ser enseñados todavía. Ahora, en el alma, donde el hombre vive, ustedes son lo que son en su alma, no en su mente, no en su razonamiento. No porque ustedes dicen, yo tendré una mejor posición, yo puedo asociarme con mejor compañía si llego a ser un cristiano. Eso es razonamiento. ¿Ven? Ustedes no deben hacer eso. No hagan eso. Dejen que llegue a ser de una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, algo que ha sucedido no en la mente, sino en el alma, que ha quitado todos los razonamientos. Y ustedes llegan a ser una nueva criatura y están en Cristo Jesús. La señora John Doe, ella era una buena mujer. As far as we know, she married Mr. Doe. He was a fine christian man. La señora John Doe, ella era una buena mujer, hasta donde sabemos. Ella se casó con el señor Doe. Él era un buen hombre cristiano. A la edad como de, oh, 30 o algo así, la señora Doe era una mujer atractiva. Ella se va y empieza a asociarse con los vecinos. Ella se mete entre la gente mundana. Ahora fíjense, ella se mete entre la gente. Ella empieza a asociarse con el resto de la gente, no gente mala, gente buena, quizás la gente religiosa en su vecindario. Ella empieza a asociarse con esa gente. Y mientras ella se está asociando con esa gente, ella sabe que es una buena mujer. Y cuando menos lo piensa, algo se apodera de ella. Ella llega a ser atraída a otro hombre. Pues él es un hombre muy atractivo. Él es más atractivo que su esposo. Y algo le sucede a ella, que ella siente que se enamora de este hombre. Ahora escuchen muy profundamente en su alma, la palabra de Dios empieza a hervir. Y dice, Está cerrada. Tu voto es que tú permanecerás junto a este hombre hasta que la muerte te separe, no importa cómo es él. ¿Qué mujer u hombre más atractivos? Y obra en cualquiera de los dos. Ustedes han hecho voto a esta persona hasta la muerte. Ustedes se separan. Pero ustedes acudirán a lo intelectual. Ustedes van a pensar, aquí está la señora Jones. Ella toca el piano. Ella es una buena mujer. Pues ella ha hecho esto y razonamientos. Ustedes verán a las otras mujeres que empiezan a vestirse inmoralmente, que ellas se ponen esas ropitas que usan en el verano, aquí en los alrededores, sobre todo en el invierno, si ellas pudieran, simplemente vulgares. Y ustedes saldrán. Ahora, señoras, yo quiero que me perdonen. Yo no quiero herir sus sentimientos. Yo no estoy aquí para herir sus sentimientos. Dios sabe que no es así. Pero yo estoy aquí como un predicador del Evangelio para hacerles saber qué es la verdad. Luego ustedes hacen con ella lo que desean hacer. Luego cuando ustedes van a hacer esas cosas, ustedes empezarán a razonar. Si esta mujer puede hacerlo, se le aprecia mucho, ella va a la iglesia, ella vive en los rangos de sociedad. ¿Por qué no puedo hacerlo? Eso es razonamiento cuando su alma les dice que está errado. Dios cubrió a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. Nunca los desnudó. ¿Ven? Pero es razonamiento. Ustedes lo razonan. Las demás lo están haciendo. Jovencitas, ustedes, ustedes presten atención esta mañana al Evangelio. El Evangelio dice que las mujeres se vistan de ropa decorosa, no indecorosa, ropa decorosa. Y se está poniendo, es una desgracia. ¿Saben ustedes lo que pasaría en Zurich, Suiza, si una mujer viniera por la calle vestida como estas mujeres lo hacen en América? La meterían en la cárcel allí mismo y las declararían a ustedes demente, seguro. Cuando fui a Roma, Italia, y fui al cementerio de los santos, ellos hasta tenían un letrero en la puerta en el cementerio de San Ángelo, las catatumbas, y decía, mujeres americanas, por favor, pónganse ropa antes de que que entren a este lugar para respetar a los muertos. Y un lugar bajo, degradado, disoluto, vil como Italia, y tener que hablar tales palabras como esas. Y nuestros predicadores son la causa de ello desde la plataforma por no decir la verdad. Amén, eso es correcto. Fíjense, la mujer sigue comportándose indebidamente, ella piensa que está bien. Después de un tiempo, ella deja a su esposo, ella va y se casa con este vendedor viajero, porque él es un hombre bien parecido y grande. Y después de un tiempo, ella se da cuenta que él no es el hombre que era su esposo. ¿Ven? Él no es amable como lo era su esposo. y después de un tiempo, ella piensa, yo he hecho eso, me he quedado en el amor con alguien y después de un tiempo, ella piensa, oh, bueno, hice eso, me enamoraré de alguien más. Ella sigue adelante, ella sigue en las andadas. Ella va a la iglesia continuamente, el pastor nunca ha quitado su nombre del libro. Ella sigue yendo a la iglesia, ella vive tal y como quiere vivir. Y cuando menos lo piensan, oh, y ustedes dicen, ahora mire, señora Doe, ¿cree usted en Jesucristo? Con todo mi corazón, yo creo en ello. Pero su acción, sus frutos prueban que no cree. No le presten atención a un sonido incierto. Permitan que suene de aquí del Evangelio. Prueba que ella no cree, porque ella no estaría haciendo esas cosas. Ella no estaría actuando de esa manera. Ella tendría pensamientos diferentes. Ella sería gobernada por una cosa diferente, su alma. La primera vez que ella lo contristó allá atrás, cuando ella comenzó siéndole infiel a su esposo. Aquí está el intelecto de ella aquí. Aquí está su alma aquí. Hay una línea de separación allí, que si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez, nunca vendrá otra vez. Piénsenlo. Y ella sigue adelante. Y después de un tiempo, cuando ella peca en contra de esta cosa dentro de ella, que habla acerca de la palabra de Dios, cuando menos lo piensan, ella llegará a estar toda enredada en este intelecto, dejando el alma en paz. La Biblia dice el alma que pecare, esa morirá. Morir significa separar. Entonces el alma, la conciencia que una vez los condenaba, ya no está allí. Y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Ustedes se unen a alguna iglesia fría y formal que no cree en esas cosas. Llegando a cerdo, comiendo a cerdo. Y cuando menos lo piensan, el alma que los condena por la primera vez que ustedes dijeron una mentira, la primera vez que se pusieron esas ropas cortas, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales, llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no la van a sentir. Ustedes seguirán y seguirán y después de un tiempo la muerte los alcanzará. Ustedes están viviendo allá afuera. Su pastor vendrá y dirá, todas las cosas están bien, mi hermana. Usted está lista para partir ahora. Todo está bien. Ella creerá lo mismo. Y cuando menos lo piensan, cuando llega ¿Por qué? Con todos los poderes de razonamiento que ella tiene. Ella ha ido a la iglesia. Ella ha dado para caridad. Ella ha hecho todo lo que es correcto. Ella así lo cree. Todo lo que es correcto en su mente. Ella ha seguido lo que su mente le dicta. Sé que debería ir a la iglesia. Sé que debería ser amigable. Sé que debería tratar a mi vecindario. Sé que debería hacer esto y eso. Yo sé que debería ir a la iglesia. Yo sé que debería de ser amigable. Yo sé que debería de tratar bien a mi prójimo. Yo sé que debería de hacer esto y aquello. Pero sin embargo, ¿qué es? Ella ha alejado a esta persona contristándola. Y entonces, en la hora de su muerte, cuando ella está listo para morir, ella está en la cama. Y entonces, en la hora de su muerte, cuando ella se prepara para morir, ella está acostada en la cama. Y de repente, ella despierta y grita, oh, Dios mío, estoy perdida. El pastor dirá, denle una inyección. Ella está delirante. Y él le pone una inyección. Y ella tratará de hablar. Ella no puede hablar. Ella murmurará. ¿Qué es? Su alma la ha alcanzado antes de la muerte. No solamente mujeres, hombres también, que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han rechazado a Él, se burlaron de ello. Algún día los alcanzará, tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana. Ustedes la han alejado tanto, contristándola, al grado que usted ya no puede sentirla, pero los alcanzará alguna vez de nuevo. Todo volverá a ustedes, las cosas sucias, las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo y cosas que ustedes han hecho. Todo eso volverá a ustedes algún día, acostados en el lecho de muerte. ¿Cómo ha detenido la aguja hipodérmica en estos últimos días la confesión de miles en el lecho de muerte? ¿Qué es? Su alma lo ha alcanzado a él aquí. Esa alma y espíritu es esta cosa aquí, que el intelecto está a punto de fallar, solo está en la muerte. Lo intelectual, por medio de lo que ustedes han vivido, va a perecer. Pero esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto va a atormentarlos por la eternidad. Amén. No le presten atención a un sonido incierto. Ustedes crean el evangelio en su plenitud. Sí, señor. Oh, dicen, yo fui a la iglesia, yo hice lo que era correcto, yo pagué mis diezmos. Esas cosas están bien, pero eso es intelectual. Y miren, cuando ellos están tratando de parar con esa aguja hipodérmica en su brazo, dejándolos que se entumezcan para que ellos no sepan nada, y ellos están tratando de hablar, su alma los ha alcanzado. Ellos se dan cuenta que su razonamiento, su mente, está pereciendo con su cerebro. ¿Pereciendo con su cerebro la mente? Sí, señor. Sí, señor. Su mente perecerá con su muerte. Yo se los probaré. El detector de mentiras no capta su mente, capta su alma. La vibración de sus nervios no se va a correr en tu mente, se va a correr en tu alma. Amén. La vibración de sus nervios no está en su mente, está en su alma. Amén. Así que sus intelectos morirán cuando su cerebro deja de funcionar. Cuando la sangre deja de correr por el cerebro y los nervios se van a correr, entonces su mente se va a correr y su alma se va a funcionar. Cuando la sangre deja de correr por el cerebro y los nervios cesan, entonces su mente desaparece y su alma los alcanza a ustedes. Y cuando el alma de esta mujer la alcanza y ella dice, mi Dios, estoy perdida. y ellos piensan que está, oh, está delirante. Ellos meten una inyección, la aguja en ella y ella empieza a entumecerse. Ella ya no puede hablar, ella está tratando, ella está retorciéndose, ella está en agonía. y el doctor dice, y el doctor dice, dele la otra, cálmela, hasta que el ángel de la muerte se lleve el espíritu de ella. Pero esa aguja hipodérmica quizás calme la carne, quizás calme la mente, pero eso no puede calmar esa alma que sabe que pecó delante de Dios. La atormentará por edades incesantes y por la eternidad. Esa alma aún atormentará y atormentará y atormentará mientras las edades pasan. ¿De dónde vinieron ustedes? ¿A dónde van ustedes? Ustedes salieron de la eternidad. Ustedes entraron en un pequeño espacio llamado tiempo. Ustedes salen del tiempo a la eternidad. Y lo que ustedes son en su alma al ir saliendo lo mismo serán. Oh hermanos, muy bien. ¿Está eso un poquito mejor ahora? Estoy sonando simplemente, noto simplemente un poquito fuerte con ello. Muy bien. Cuando, cuando él, yo creo que él está, es al hermano Neville, simplemente estoy predicando un poquito fuerte. Muy bien, a la eternidad. Allí lo tienen. a la eternidad. nuestra querida hermana, ella era un miembro en nuestra iglesia. ¿Algún pastor se acercará a la mujer? Dirá, bueno, nuestra madre hermana, ella era un miembro tan fiel en nuestra iglesia. Ella venía cada día de reposo. Ella ayudaba a los pobres. Ella ayudaba a los necesitados. Ella hizo todas estas cosas. Hoy ella está en la gloria. Pero si tan solo se supiera la verdad allá en un lugar de tormento llamado infierno, esa alma que se separó de ella aquí en la tierra porque ella le prestó atención a un sonido incierto. y entró a la eternidad sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo como el nuevo nacimiento. Ella la creyó en su corazón, ella la creyó en su mente, ella pensó que estaba correcta pero estaba errada. Es su alma lo que lo hace. Oh Dios, ten misericordia. Préstenle atención a un sonido cierto. El Evangelio no tiene ningún sonido incierto. Pablo dijo si una trompeta suena, si un soldado oye una corneta sonar, hay muchos veteranos aquí esta mañana, ellos saben lo que significa retirada, ellos saben lo que son estas diferentes señales de estos sonidos de corneta. Si este bugle no nos da un sonido si esta corneta no da un sonido cierto, solo un gran montón de ruido, ¿cómo sabrá el soldado que debe prepararse? Si una iglesia dice, haz esto, otra iglesia dice, haz aquello, y una iglesia dice, haz esto, otra dice, haz aquello, ¿cómo puede un cristiano saber qué hacer? uno dice una cosa y otro, otra, pero yo le digo mi amado hermano, le diré un lugar donde no hay ningún sonido incierto, eso es en la Biblia, la palabra eterna de Dios, es el evangelio y el evangelio es el poder y demostración del Espíritu Santo puesto en acción, sí, sonido incierto, Jesús estando sobre la tierra, él sabía dónde estaba parado, él sabía quién era él, él dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, no hay incertidumbre acerca de eso, yo tengo, aleluya, ahora tengo el poder para ponerla, tengo el poder para tomarla, sí, señor, nadie me detiene, cualquier hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios, saben dónde están parados, sin importar qué suceda o cuántos digan sí o no, ellos saben dónde están parados, no hay ningún sonido incierto, aleluya, oh hermanos, el hombre que lo posee, la mujer que lo posee, oh qué personas más bienaventuradas son, con razón David dijo que eran bienaventuradas, la persona bienaventurada, acuéstenlo en la mesa de operaciones y traten de sacarle la bendición, ustedes nunca la encuentran, es un poder escondido, es algo escondido, oh pero está allí, todo hombre y mujer que lo hayan tenido, sabían que lo recibieron, no hay incertidumbre acerca de ello, todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios sabe cuándo pasó de muerte a vida, sabe el lugar, la hora, el minuto, cuando la muerte cambió a vida, cuando la incredulidad de la Biblia cambió para creer toda palabra de ella, cuando las cosas altivas e infatuadas pasaron, a ser cristianos humildes, ellos saben cuando la muerte pasó a vida, amén, todo hombre que lo tenía tenía algo diferente, el mundo lo sabía, toda mujer que lo tenía tenía algo diferente y el mundo lo sabía, el mundo lo puede ver, sus acciones prueban lo que ustedes son, ustedes pueden decir que lo recibieron, pero sus acciones hablan tan fuerte que ellos no pueden oír su voz, su vida habla lo que ustedes son, Sansón, él era un hombre que estaba poseído con él, ahora mucha gente trata de hacer a Sansón de hombros enormes y un hombre enorme que fue y levantó las puertas de la ciudad y se fue, ese no, ese no es un gran misterio para mí, el ver a un hombre hacer eso con hombros así de grandes, Sansón no era un hombre grande, todas las escrituras declaran que él era un pequeño renacuajo, un hombre pequeñito, y él estaba bendecido porque él nació de esa manera, de esa manera ustedes son bendecidos cuando ustedes nacen de esa manera, no cuando algún sacerdote los bendice o algún predicador los bautiza pero cuando Dios por medio del Espíritu Santo da el nuevo nacimiento entonces ustedes nacen un hijo de Dios Sansón lo dejó entrar en él y no era Sansón era el poder escondido en él no es alguna palabra mágica no es frotar una pata de conejo detrás de su oído escupiendo sobre una herradura de caballo y tirándola hacia atrás lo que hace la magia eso no es lo que hace a un hombre vivir una vida diferente no más que unirse a una iglesia y poner su nombre en un libro o ser bautizado lo que hace a un hombre es cuando Dios por medio de un nacimiento le da el poder escondido y lo bendice por medio del Espíritu Santo en su vida lo que lo hace lo que él es Sansón cuando él salió allá el león vino hacia él oh hermanos el león lo iba a atacar un pequeño renacuajo de cabeza rizada más o menos así siete pequeñas guedejas afeminadas colgándole de sus hombros él era un debilucho él era diminuto él era un enano como todo hombre lo es sin Dios sí pero de repente cuando el león se preparó para atacarlo el poder escondido salió el Espíritu Santo vino sobre él y él agarró al león y lo mató como que era un cordero allí es donde está el cristiano no se defiende el cristiano no hace un alboroto al respecto el cristiano se queda quieto y ese poder escondido la bendición del Espíritu Santo se pone a obrar por él lo saca aleluya eso David lo tenía cuando él danzó delante del arca del señor él lo tenía él sabía de qué estaba hablando así que esa es la razón de que él no tenía temor de Goliat no fue la roca que David tenía en la onda la que mató a Goliat no fue la onda que él tenía en su mano la que mató a Goliat no fueron las piedras que él tenía en su bolsillo lo que lo hizo fue el poder escondido esa bendición de Dios cuando David dejó ir lo que él tenía Dios lo tomó y lo bendijo con un poder escondido así que no fue David no fue la piedra no fue la onda fue esa bendición que estaba en David que mató al enemigo de David amén los jóvenes hebreos lo tenían ellos tenían valor ellos dijeron nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego pero nunca nos inclinaremos no había ninguna incertidumbre en eso ningún sonido incierto no era un sonido incierto para David cuando él dijo me quieren decir que usted le permitirán a ese filisteo incircunciso pararse allí y que provoque a los escuadrones del Dios viviente dijo yo mismo pelearé con él amén nada de incertidumbre David sabía dónde estaba parado Dios dijo David yo te saqué del redil cuando tú no eras nada más que un pastorcito y he hecho grande tu nombre entre los hombres como los grandes hombres del mundo Natanael lo miró a él dijo haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo nada de incertidumbre ellos conocían a Dios ellos tenían la experiencia no había sonido incierto al respecto David dijo yo iré a pelear con él y hoy le cortaré su cabeza nada de incertidumbre no era David era Dios en él era ese poder escondido ni un poquito de incertidumbre todo positivo nada negativo los jóvenes hebreos dijeron no nos inclinaremos a tus dioses no adoraremos tus religiones formales Dios puede librarnos pero si él no nos libra estamos dispuestos a morir al horno de fuego y saben que sucedió cuando ellos tomaron a Dios en su palabra y entraron en el horno de fuego ese poder escondido salió amén se paró alrededor de ellos y tuvieron compañerismo uno semejante al hijo de Dios estaba entre ellos abanicando las brisas calientes y teniendo compañerismo en medio de la dificultad más grande que habían pasado alguna vez y todo hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios cuando la hora llega hagan su decisión y párense por Dios sin ninguna incertidumbre en medio de angustias ustedes tendrán compañerismo no habrá incertidumbre ellos arrojaron a Daniel en el foso de los leones no había incertidumbre él se paró allí él tenía poder escondido no una pata de conejo en su bolsillo no un amuleto para traerlo puesto alrededor de su cuello me ponen enfermo con todas esas cruces y amuletos y de todo que ambos los protestantes y los católicos usan no hay virtud en ellos está bien tenerlos pero adorarlos de la manera en que ustedes lo hacen colgarlos en su carro y pensar que evitará que ustedes tengan un accidente no lo va a hacer solo la mano de dios puede hacer eso amén la serpiente de bronce estaba bien no había condenación en la serpiente de bronce pero cuando ellos comenzaron a apartarse de dios y adorar la serpiente el profeta la hizo pedazos amén ahí lo tienen Daniel entró sin ninguna incertidumbre dios puede librarme de esos leones pero ellos lo arrojaron en el horno de fuego y yo creo que cuando esos leones se dirigieron allí lo miraron ahí estaba un halo de fuego alrededor de Daniel cualquier animal tiene temor del fuego ustedes saben eso esos leones retrocedieron que era el poder escondido que estaba en el corazón de Daniel salió y lo cubrió por todas partes fue ese poder escondido esa bendición de dios que estaba sobre la vida del profeta que lo cubrió con un fuego llamiante como allá en dotán aquel día cuando guía se miró y vio lo que estaba alrededor de elías ángeles de fuego carros de fuego ahí estaba ese poder escondido alrededor de Daniel Pedro y Juan cuando ellos pasaron a través de la puerta llamada la hermosa el señor les habló a ellos acerca de un hombre cojo que yacía allí no hubo ninguna incertidumbre ellos no tenían educación no tenían ellos ni siquiera pertenecían a una iglesia ellos no pertenecían a una denominación pero no había ninguna incertidumbre acerca de su experiencia ellos tenían lo positivo ellos no tenían dinero ellos no eran miembros ellos no tenían educación no tenían pero Pedro dijo lo que tengo te lo daré en el nombre de Jesucristo levántate y anda ellos tenían poder escondido ellos se vestían como otros hombres ellos caminaban en la calle ellos comían como otros hombres pero ellos tenían una bendición dentro de ellos que les daba una certeza para saber dónde estaban parados dijo yo no tengo educación yo no pertenezco a ninguna iglesia yo no sé teología yo no tengo dinero lo único que tengo te lo daré si tú lo aceptas él dijo que es él dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda nada de incertidumbre no levántate y trata y ve si puedes mover tu pie no levántate y trata y ve si te pondrás mejor sino en el nombre de Jesucristo levántate y anda ahora ahí lo tienen el sonido incierto es un da el sonido incierto que va a suceder oh hermanos esteban tenía tanto de esa bendición en él dijo cuando ellos estaban apedreando a esteban oh hermanos él tenía tanto de la bendición en él tanto del poder escondido al grado que esteban llegó a ser otra persona miró hacia arriba y vio a jesús que estaba a la diesta de dios y ni siquiera sintió un terrón cuando le pegó en la cabeza pues yo puedo ver a esteban allí él se arrodilló sus enemigos lo escupieron y todo lo demás y le tiraron terrones él se levantó y miró hacia arriba al cielo y él dijo padre no les tomes en cuenta este pecado yo los perdono padre tanto de la bendición en el interior de él que sucedió yo les digo entonces los cielos se abrieron ese pequeño espíritu estaba en él abrió el camino a través de las nubes a través de las estrellas a través de la niebla hasta que él vio a jesús que estaba a la diestra de dios él dijo he aquí veo los cielos abiertos hermano yo preferiría tenerlo que toda la educación todo el dinero que ustedes pudieran amontonar delante de mí toda mi educación la abandonaré aquí toda mi teología mental la dejaré aquí todas mis riquezas las dejaré aquí pero el poder escondido esa cosa que dio la certeza del evangelio los llevará al cielo y los llevará a través de los valles de la sombra de muerte amén él sabía de qué estaba hablando dijo veo los cielos abiertos él tenía una bendición él tenía un poder escondido él no sintió ningún terrón después de eso ellos le estaban pegando en la cabeza con las rocas pegándole en un lado en el otro el pobre y pequeño Esteban era como un bebé recostado en los brazos de su madre y Dios y él lo durmió meciéndolo en su seno la Biblia no dice que Esteban murió la Biblia dice Esteban durmió Dios tenga misericordia hermano eso es lo que yo quiero al final del camino lo puso en el seno de Dios y lo durmió meciéndolo dijo mira hijo a donde te llevo él tenía una bendición él tenía poder escondido no una pata de conejo no un amuleto en su bolsillo pero algo en su alma que lo cambió y lo hizo un hombre diferente Pablo dijo la vida que ahora vivo mostró que él vivía una diferente una vez no yo más vive Cristo en mí dijo él sí Juan el revelador él tenía un sonido cierto en su voz él amaba al Señor él se recostó sobre su seno él tuvo compañerismo con Jesús él vivió hasta casi tener 100 años de edad él hizo milagros y señales y vio visiones y cuando ellos lo hicieron ellos dijeron él es un brujo así que ellos lo llevaron y lo hirvieron 24 horas en una gran olla de grasa ¿saben qué? ese poder escondido salió ese poder escondido que estaba en su corazón lo envolvió por todo el derredor y cuando ellos miraron en la olla de grasa esa bendición estaba en Juan y lo sacaron de la grasa sin ni siquiera un olor a grasa en él y dijeron eres un brujo él es un adivino él es Belzebú todo hombre o mujer que alguna vez ha tratado de vivir para Dios es acusado de cosas impías eres un brujo él embrujó la grasa él tenía tanto poder de Dios en él tanto no brujería pero que era el poder escondido de Dios que estaba en él él se miraba como un hombre él comía como un hombre él dormía como un hombre él lloraba como un hombre él era un hombre pero Dios estaba en su hombre la bendición estaba en el hombre bienaventurado el varón dijo David no había incertidumbre para él ese hombre sabe de qué está hablando a mí no me importa lo que el mundo dice lo que ustedes digan de él traten de hacerlo enojar él no se va a enojar a mí no me importa qué tanto hablen ustedes de él él no le prestará atención a ello él seguirá adelante porque él tiene una bendición aquí adentro él orará por ustedes eso es correcto ustedes pudieran hacer cualquier cosa él nunca le prestará atención a ello no va a murmurar de sus vecinos ni andará por allí y provocará problemas él será un pacificador él hará todo lo que pueda porque él es un hijo de Dios bienaventurado es ese varón sí cuando la gente pentecostal subió a pentecostés ellos solo eran hombres cuando subieron allí pero de repente mientras estaban ahí arriba tenían miedo ellos tenían las ventanas cerradas las puertas cerradas tenían temor de persecución ellos eran buenos miembros de la iglesia hasta ese tiempo habían sido bautizados en agua hasta ese tiempo pero no tenían ese poder escondido no tenían esa certeza uno de ellos dijo si tú eres déjame poner mis manos en tu costado déjame poner mis dedos en las marcas de los clavos en tu mano otro le dijo a la mujer oh es ridículo no viste nada pero cuando ellos subieron esos escalones y fueron arriba de repente vino del cielo un estruendo y el poder escondido descendió entró en ellos después de ellos estaban afuera en la calle regocijándose y alabando a Dios predicando el evangelio glorificando a Dios ellos tenían poderes escondidos tenían poderes de los cuales el mundo no sabe nada ahora es igual el sonido incierto no crean el sonido incierto el evangelio no tiene sonido incierto dirán hermano Branagh yo creo que mi iglesia predique el evangelio muy bien Jesús dijo ahora yo voy a darles una cierta cosa que creer él dijo ir por todo el mundo ahora y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y amén oh me siento bien y es una conjunción no paren allí predicando el evangelio y estas señales seguirán a los que creen no es un sonido incierto es el evangelio amén echan fuera demonios en mi nombre echarán fuera demonios ese no es un sonido incierto el evangelio dice que es el tono que está en la campana gloria aleluya oh hermanos ese es el tono de la campana cuando ellos se están echando fuera demonios hablarán nuevas lenguas yo no quiero decir el sonido incierto ellos hablaban con ciencia con revelación ellos tenían el verdadero don de hablar en lenguas hay algo que sucede cuando lo hacen ese no es un sonido incierto ese no es un sonido de incredulidad en lo absoluto si es mucho alboroto como vemos muchas veces eso es incredulidad pero cuando ustedes hablan con palabras con interpretación con revelación aleluya esa es la campana del evangelio tañendo no es un sonido incierto si sobre los enfermos pusieran sus manos sanarán ese no es un sonido incierto usted es gente querida que pertenecen a la iglesia de cristo allá atrás ustedes dicen eso es del diablo lo es entonces la biblia es del diablo la biblia dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo no es un sonido incierto tengan cuidado ustedes escuchen mucha teología de la iglesia son sonidos inciertos no cuadran con la biblia Pablo dijo si la trompeta no da un sonido cierto como podemos saber quien ha de prepararse para batalla si señor oh hermanos jesús dijo estas cosas que yo hago vosotros las haréis también aún mayores porque yo voy al padre no es un sonido incierto absolutamente nada pedro dijo en el día de pentecostés en hechos 238 arrepentidos cada uno de vosotros y bautizados en el nombre de jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del espíritu santo eso no es un sonido incierto no había un lugar en la biblia en ninguna parte de génesis apocalipsis donde dios haya rociado alguna vez a una persona ese es un sonido incierto nunca hubo un lugar donde alguien fuera bautizado de alguna otra manera excepto en el nombre de jesucristo cualquier cosa contraria es un sonido incierto lean la biblia de eso está hecho el evangelio esta es la semilla la semilla producirá su fruto está algo caliente no es así pero es bueno la clase de fuego que necesitamos es espíritu santo y fuego para quemar la carnalidad y la religiosidad de nosotros para regresarnos a hijos e hijas de dios donde esta teología mental y lo que ustedes aprenden aquí en el seminario y demás pasarán y dios pueda entrar en sus corazones eso es lo que cuenta no si ustedes dicen un ave maría o no si ustedes van y dicen el credo de los apóstoles en iglesia protestante eso no tiene nada que ver con ello absolutamente nada jesús dijo el que no naciere de nuevo de ninguna manera entrará en el reino amén no es un sonido incierto absolutamente nada cuando elías fue allá miren déjenme mostrarles cuando eliseo estaba observando a elías el subió y lo observó dijo que quieres un tipo de cristo y la iglesia el dijo yo quiero ver algo dijo que quieres el dijo yo quiero una doble porción de tu espíritu cuando te vayas esa era un hambre esa era teología eso era mental él tenía hambre de eso su mente lo quería su alma clamaba por ello eso no quería decir que lo tenía elías dijo cosas difícil has pedido pero si me vieres cuando me vaya muy bien vendrá a ti hermano él observó a ese profeta cada movimiento que él hizo y cuando ese llamado final vino y elías fue llamado a lo alto para aparecer en la presencia de dios dios le envió a él un carro gloria oh hermanos le envió un carro con caballos de fuego y un carro de fuego dijo mi amado siervo súbete ha sido hecho muy bien elíseo veo que me estás observando él se quitó su túnica y la arrojó recogió esa misma túnica y se la puso nada de incertidumbre caminó al río aleluya él vio lo que elías hizo él se lo abrió para cruzar en esa dirección él dijo si él todavía es el mismo y su espíritu está sobre mí se abrirá otra vez nada de incertidumbre él haciendo girar eso golpeó y él dijo donde está el dios delías y el mar se aparató de lado a lado y él cruzó caminando se fijaron él no tuvo que ir a la escuela de profetas para recibir su educación gloria no había educación en ese muchacho y él caminó la teología mental estaba acabada él lo tenía en su alma obsérvenlo él hizo lo mismo que hizo elías Jesús dijo el mismo vaso que yo bebo beberéis y el mismo bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados y las mismas cosas que yo hago vosotros las haréis también ¿qué hizo él? habló en lenguas echó fuera demonios predicó el evangelio sanó a los enfermos la misma cosa que él hizo nosotros podemos también y al final de nuestros días así como él resucitó de los muertos así lo haremos nosotros los que estamos en él yo no puedo hacer que mi muchacho se levante en la mañana él parece como que tiene su día y noche volteados al revés yo dije Billy tú nunca llegarás a nada acostado ahí de esa manera levántate si no haces nada más que salir y lavarte tus dientes y salir al patio mirar tu carro y vuelves a entrar y te sientas lees no te quedes en la cama no es bueno es pereza Dios ten misericordia de estos cristianos perezosos de corazón llegan a ser buenos para nada saben tanto acerca de ello y le dicen tan poquito a otra gente al respecto él dijo papá simplemente no puedo levantarme temprano yo dije mira Billy uno de estos días no vas a tener un papá que cuide de ti papá se habrá ido una de estas mañanas tú entrarás en el cuarto y mirarás quizás papá estará acostado allí lo sacudirás pero no despertará yo dije entonces ellos me transportarán a esta iglesita en una caja tú pasarás al lado con tu pañuelo en tu mano llorando mirarás hacia abajo dirás ese es mi anciano papá desearía haberle prestado atención yo dije pero recuerda Billy yo siempre he sido un madrugador aleluya bendita trompeta suene yo saldré en la primera resurrección yo creo en madrugar aleluya algún día glorioso por la gracia de Dios yo creo este evangelio que predico yo creo que es la sincera verdad el manto de liceo no tiene un sonido incierto no hay ningún sonido incierto el congresista no había ningún sonido incierto cuando el Espíritu Santo me dijo allá antes de que los doctores pudieran encontrar la amoeba no había ningún sonido incierto cuando el doctor dijo que yo me estaba muriendo y fue Dios el que me sanó no era ningún sonido incierto no era ningún sonido incierto en Green Mill esa noche cuando el ángel del señor se me acercó él dijo por esta razón tú naciste en el mundo no fue un sonido incierto yo fui y hablé con algunos predicadores al respecto ellos dijeron Billy tuviste una pesadilla pero han habido un millón de almas ganadas para Cristo no había ningún sonido incierto esa era la voz de Dios hablándole a un pobre no era un sonido incierto simplemente no puedo predicar cuando pienso en eso yo le estaba diciendo a mi esposa hace un tiempo quizás lo he contado aquí antes ustedes conocen el historial de mi familia yo amo a mi papá él ha partido él murió en mis brazos orando pero él bebía toda mi familia bebía ellos hicieron grandes cosas dañinas sin embargo una desgracia para la sociedad mis hermanos beben no porque quiero que lo hagan yo clamo por ellos ruego por ellos todo lo demás solía ser antes de que Dios me llamara yo estaría en la calle hablando alguien ellos por motivo del nombre ellos se alejaban alguien más pasaba buscaba a alguien decían aléjate de él muy bien entonces ellos se alejaban ellos no hablaban conmigo yo le dije a mi esposa el otro día ahora tengo que irme al bosque en alguna parte y esconderme para evitar a la gente de todas partes del mundo que viene que lo hizo porque estudié mucho porque aprendí teología porque obtuve una educación porque me uní a alguna iglesia no eso hubiera sido un sonido incierto pero algo sonó un día en mi corazón no en mi mente en mi corazón Dios entró ha sido maravilloso desde entonces eso es sublime gracia el otro día yo estaba asombrado por encima de cualquier cosa que ha sucedido en mucho tiempo soy un gran amante de la naturaleza ustedes saben que lo soy amo a los animales simplemente pienso que son maravillosos yo estaba sentado en mi puerta el hermano Leo y Gene estaban allí y el hermano y la hermana woods estaban allí y el pequeño Bill Gilmore el lechero estaba allí y a las 10 de la mañana por el camino vino algo cojeando arrastrando una pierna tras sí entró por mi puerta y llegó hasta mis escalones era una zarigüeya a las 10 en el día ellas están ciegas a esa hora del día están ciegas completamente en la luz del día son animales nocturnos que andan de la noche ellas toman presa y andan en busca de presa y obtienen su alimento de noche todos ustedes saben eso una zarigüeya es un animal comestible y entró por la puerta yo salí a encontrar la zarigüeya llevé un rastrillo yo pensé que extraño quizás está ciega que la hace actuar y tambalearse así yo puse el rastrillo sobre ella y se volteó y me miró y gruñó yo pensé hay algo extraño y de casualidad la miré hacia abajo dentro de su bolsa una zarigüeya es una cosa además del canguro solamente hay dos que tienen una bolsa en la cual llevan a sus pequeños y en la bolsa de la zarigüeya ella tenía ocho o nueve bebés sin pelo ahí adentro y un perro la había agarrado o un carro le quebró su pierna el hueso de su hombro moscas verdes por todas partes sobre ella gusanos en los oídos y demás y aquí estaba ella cojeando así y ella gruñó porque ella pensó que yo estaba intentando coger a sus pequeñitos yo le dije esa zarigüeya tiene más maternidad en ella que muchas mujeres especialmente esta mujer que arrojó a su bebé en el río el otro día para deshacerse de él yo le dije a jean y a leo sentados allá atrás yo dije vengan aquí y les enseñaré un sermón yo dije miren la moral de esta mujer miren la moral de esta dama es una bestia bruta pero tiene más de dama en ella que el 40% de las mujeres americanas correcto yo dije ella tiene poco más o menos una hora para vivir a como se ve ella pero ella pasará esa hora peleando para proteger a esos pequeñitos y estas mujeres salen aquí y tienen bebitos y los asfixian y los ahogan y los tiran al fuego y cosas peores que perros peores que animales la damita no quería esperar ella ni siquiera quería parar en parte ella fue directamente a mis escalones y agotada se acostó allí tratando de hacer que se levantara ella estaba acabada ella todavía estaba gruñendo sufriendo tan tremendamente la señora se acercó y el señor woods y demás dijo hermano brana yo creo que lo humano que hay que hacer es matar a la zarigüeya esos pobres bebitos morirán de hambre dijo es la única cosa que podría hacer que lo haría alguien más llegó y dijo hermano brana no va a matar usted a la zarigüeya dijo mátela ella se está muriendo dijo ella está acostada y sufriendo dijo saque a los pequeñitos y mátelos ellos estarían mejor dijo ellos no tienen alma es solo una bestia bruta solo un animal dijo los pobres animalitos se morirán de hambre la pobre madre acostada ahí y esos bebitos mamando esa leche de ella y usted sabe en qué condición estaba ella dijo ellos morirán dije yo dije es verdad soy un cazador pero no soy un asesino yo dije me gusta mucho cazar pero yo no mato solo por estar matando ese es un asesino eso es correcto yo no mato nada que no pueda comer o algo de lo cual no pueda hacer uso o algo que está destruyendo no matar por estar matando ese es un asesino no podría hacerlo yo simplemente no podría hacerlo y yo sabía sensatamente en las esferas mentales en la manera correcta de pensar lo humano sería que había que hacer sería matar a la zarigüeya y a esos pequeñitos la zarigüeya se estaba muriendo no recobraría la conciencia otra vez y los pequeñitos se morirían de hambre y bebiendo esa leche cuajada de su madre probablemente morirían sufriendo lo mejor que hay que hacer es sacarlos de su sufrimiento eso era lo sensato pero algo aquí abajo no me permitía hacerlo mucha gente empezó a llegar recibí una llamada salí esa noche el hermano Woods y yo íbamos en carro en la carretera y la hermana Woods y mi esposa viniendo de allá de rumbo de Scottburg donde yo estaba tratando de tomar un descanso mental el hermano Woods dijo vio a ese perrito allá atrás en el camino dijo va a ser atropellado yo le di vuelta a mi carro y regresé recogimos al pobre animalito él estaba lleno de moscas y piojos y sarna comiéndoselo bueno ¿cuál sería lo sensato que había que hacer? matarlo yo no podía hacerlo traje el animalito a casa conseguí un poco de polvo para pulgas y lo rocié conseguí un poco de remedio para la sarna le di una buena y decente comida lo tuve guardado allí tratando de hacer que el animalito se recuperara él quiere vivir hay algo acerca de la vida que es real no emiten el cristianismo obtengan vida vivan simplemente no batallen con ustedes diciendo bueno soy un cristiano yo no debería de hacer esto y no debería de hacer aquello vivan hay uno que se interesa por ustedes esa noche a las 10 y media o a las 11 esa pequeña cerigüeya todavía estaba tirada inconsciente moscas verdes por todas partes sobre ella su hombro quebrado tirada allí sufriendo muriendo mucho más tarde billy entró ahí estaba tirada la cerigüeya acostada allí esos pequeñitos estaban tratando de mamar un poco más de leche de ella vida viniendo de la madre ella todavía estaba gruñendo terriblemente trataba de levantarse y no podía hacerlo trataba de levantarse y no podía hacerlo yo no podía quitar a esa pobre cerigüeya de mi mente yo pensé dios yo debería de ir y coger un rifle y matar a esa cerigüeya pero no puedo hacerlo que es lo que pasa señor yo anduve de arriba abajo por el piso el amanecer llegó la cerigüeya tirada allí yo regresé pensé oh dios allí está ella ese sol caliente echada allí en mi escalón comencé a caminar otra vez por el piso el bendito espíritu santo me detuvo dijo tú la llamaste a ella una dama tú la defendiste a ella por ser una verdadera madre y yo la envié a tu casa para que se orara por ella y tú la estás dejando allí tirada como una mujer a tu peldaño yo dije dios perdona a tu estúpido siervo yo salí ahí afuera y dije dios si tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal que no es lo suficiente dama para criar a sus bebés para enviar a una zarigüeya ignorante a mi peldaño para que se ore por ella oh dios sana la zarigüeya en el nombre de jesucristo yo ruego la zarigüeya se dio vuelta y me miró se levantó sobre sus pies recogió a sus bebés y los puso ahí adentro como si inclinara su cabeza y dijera gracias y se fue a los bosques regocijándose ella sabe mucho más que lo que saben los predicadores algunas veces ella seguirá la guianza del espíritu santo si dios puede lidiar con una zarigüeya cuánto más podría lidiar con un humano si ellos están solo no hay sonido incierto acerca de eso dios dios usa animales para enseñar servicios seguro que lo hacen él usó una mula en una ocasión para reprender a un predicador caído el gran san francisco de asís quien usted es gente católica afirman que era católico pero no lo era él protestó contra la iglesia católica tan duro como yo lo hago pero no había otra iglesia en aquel día así que ellos lo tomaron y lo llamaron un santo cuando él salió a la calle para predicar el mismo evangelio que yo estoy predicando ahora los pájaros estaban gorjeando en los árboles él dijo mis hermanitas voy a predicar el evangelio de jesucristo quédense quietas mientras estoy predicando y todo pájaro se cayó su boca este no es ningún sonido incierto estamos viviendo en la presencia del señor jesucristo sus bendiciones están aquí un dios que pudo obligar a un aeroplano a permanecer en tierra allá y detenerlo por el bien de una pobre e ignorante mujer de color que no conocía a su abecedario para sanar a su muchacho que tenía una enfermedad venérea ustedes conocen la historia dios que pudo hablarle a un ignorante zarigüeya cuando hay predicadores en esta ciudad que se reirían de sanidad divina gente que despreciaría y diría que yo estaba loco porque yo lo enseñaba y dios lidiando con una ignorante zarigüeya porque ella era una dama porque ella amaba a sus hijos porque ella estaba lista para morir por ellos el mismo dios somos enviados aquí a esta tierra para diferentes cosas algunos son enviados a predicar el evangelio algunos son enviados para profetizar algunos son enviados para orar la oración de fe algunos tienen dones de sanidad y el mismo dios que habló allá en nuestro cuarto esa noche o aquí en el manejando en esa visión y me dijo que el hermano Basworth estaba acostado allá al borde de la muerte en Sudáfrica y el Espíritu Santo le ganó al telegrama en llegar aquí 24 horas ese mismo dios el mismo dios vino por respeto a la lealtad oh dios bendiga sus corazones lealtad yo daría la última gota de mi sangre por la mujer más negra o la más amarilla en este mundo que quisiera vivir fiel a su marido yo moriría por ella como moriría por mi propia esposa yo la respeto como una dama que piensan ustedes que hizo jesucristo y por qué no pueden no pueden ustedes ser leales a él y dejar su egoísmo su indiferencia no pueden ustedes dejar su iglesia cosas insignificantes y venir a él y ser leales esa pobre zarigüeya ignorante y el espíritu santo y yo allá de vacaciones ni siquiera me había preparado una oración y esa pobre dama zarigüeya echada en mi peldaño cuando el sol estaba caliente ella se quedó allí fielmente cuando la noche llegó sus ojos se abrieron ella podía ver pero el espíritu santo no le permitía irse ella se quedó allí toda la noche ella no podía levantarse y luego temprano en la mañana mostrando que ella había estado acostada allí alrededor de 24 horas esperando su turno para que se orara por ella porque ella era un animal y cuando el espíritu santo dijo sal allí y ora por ella el dios del cielo la sanó ella rápidamente reunió a sus pequeñitos en su bolsa y me volteó a ver con los ojos más grandes que yo haya visto alguna vez como si dijera gracias amable señor y ella se fue por el camino ella pasó por otras cuatro casas más cercanas al camino que la mía para entrar por la puerta una dos tres cuatro en la quinta ella entró j e s u s ella entró en la puerta ella no se esperó allá afuera en los arbustos ella no esperó en la sombra ella pasó por el sol para llegar al peldaño ella se recostó ahí pacientemente no gruñendo no murmurando esperó su turno para que se orara por ella y luego cuando obedecí al Espíritu Santo Dios le restauró la salud a la zarigüeya ella recogió a sus bebés y regresó a su lugar de morada no fue un sonido incierto Dios que cuenta las plumas en las alas de los pájaros sabe dónde está cada uno de ellos el Dios que cuenta los cabellos de su cabeza Dios que se pasea en las alas de la mañana el que creó los cielos y la tierra conoce a cada criatura y a cada ser él es Dios esta es su palabra cielos y tierra pasarán pero ella nunca pasará no sean engañados por doctrina de hombres créanle a Dios y vivan oremos Padre celestial en el nombre del Señor Jesús tu hijo amado no hay sonido incierto no hay incertidumbre acerca de esto él es el hijo de Dios él nació de una virgen él vino aquí bajo el poder de Dios él vino aquí a través de la virgen María él sufrió sangró y murió bajo poncio pilato cuando ellos quisieron lo entregaron a él los judíos lo crucificaron y negaron al justo y está escrito ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? oh Dios verdaderamente por medio de estrechar tu mano para sanar que señales y maravillas puedan ser hechas en los últimos días para probar que esta es la lluvia temprana y tardía el poder de Dios está aquí el hijo brilló en el día de Pentecostés sobre la gente del este está brillando sobre la del oeste ahora ellos se burlaron y se rieron de ello y dijeron que era fingido y los llamaron brujos y adivinos e incrédulos y hasta los mataron los quemaron en la hoguera y los arrojaron en aceite pero tú estabas con ellos para librarlos tú estás aquí hoy tú estás aquí para la hora final para aún más grandes bendiciones porque la lluvia temprana y tardía deben de venir juntas y ahora Padre si hay alguna incertidumbre en la experiencia de alguna persona en este cuarto yo ruego Padre en esta hora que ellos limiten su fe no a su manera mental de pensar no al razonamiento conforme a la doctrina de hombres pero a creer la palabra de Dios para vida eterna estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesús tu hijo con nuestros rostros con nuestros rostros inclinados me pregunto si hay una persona aquí ahora que levantaría su mano reverentemente y diría yo hago esto no al predicador pero a Dios Dios cambia mi manera de pensar yo he tratado de razonar como serían estas cosas yo he tratado de razonar que dirían mis vecinos si yo alguna vez naciera de nuevo si alguna vez me bendijera de tal manera que yo gritara si Dios alguna vez me bendijera de tal manera que yo tuviera una experiencia que me hiciera llorar y yo tuviera que dejar a mis asociados yo he tratado de razonarlo todo Dios pero hoy no razonaré más yo ahora mismo estoy levantando mi mano a ti Dios y diciendo este es mi testimonio si tu sacas de mi los razonamientos y dejas que mi alma tome su lugar para creer tu palabra sin razonar creeré que es un sonido cierto dado a mi levantarían su mano cualquiera en el edificio donde quiera que estén Dios le bendiga Dios le bendiga a usted a usted y a usted y a usted y a usted como el 85% del edificio un razonamiento derriben razonamientos derribenlos Dios Dios no quiere que ustedes tengan razón la razón siempre trata de encontrar una salida la fe no razona la fe solo cree su mente es lo que los hace razonar es mentirosa el detector de mentiras prueba eso la Biblia de Dios primeramente lo prueba pero su alma es inmortal hermano hermana su poder de razonamiento los dejará cuando la muerte llegue a ustedes pero su alma estará con ustedes por la eternidad no creerán la palabra de Dios hoy y lo aceptarán a él en oración levantaría alguien más su mano diga recuérdeme a mí ahora hermano brana mientras usted está orando quiero desechar el razonamiento Dios la bendiga pequeña señora ahí está otro Dios lo bendiga hermano yo lo veo Dios lo bendiga hermano yo lo veo Dios lo bendiga hermano a usted si hermana alguien más alguien más levante su mano rápidamente diga recuérdeme Dios lo bendiga aquí hermano Dios lo bendiga hermano desechen el razonamiento Dios la bendiga hermana veo su mano Dios la bendiga hermana veo su mano ya no razonen solo crean Dios la bendiga hermana alguien más antes de coheremos ahora voy a orar y a pedirle a Dios que él los ayude él ve su mano Dios lo bendiga joven veo su mano alguien más Dios lo bendiga hermano veo su mano oh la bienaventuranza de creer la bendición de no tratar de figurarlo la bendición de solo descansar en la palabra de Dios y decir es verdad y seguir adelante es vida es vida es vivir verdaderamente mi querida y amorosa suegra sentada aquí atrás cuando yo le estaba contando ayer al respecto ella dijo Billy yo tenía un reloj que yo no podía hacer funcionar dijo yo simplemente no podía quedarme sin ese reloj yo no tenía dinero para comprar otro así que dijo yo me arrodillé y dije Dios haz que ese reloj me funcione lo harás dijo que ella levantó la vista y empezó a funcionar simplemente funcionó perfectamente su refrigerador dijo ella un par de días después de eso se mantenía descongelando solo había un lugarcito donde mantenía el hielo ella hizo todo lo que pudo para evitar que se descongelara o evitar que se descongelara porque no podía guardar su mantequilla y cosas en él pobre anciana es una viuda su esposo está en gloria ese es mi suegro dio su último testimonio aquí a mi lado izquierdo antes de que él se fuera a casa ella se arrodilló sabía que no tenía dinero para comprar otro refrigerador ella dijo Dios serías tú misericordioso conmigo otra vez tú me conoces haz arrancar mi refrigerador para que congele otra vez lo harás dijo que ella se levantó y fue y miró en su refrigerador y había congelado por todos lados sean sencillos solo pidan no traten de explicárselo no traten de estudiarlo solo créanlo no lo expliquen mentalmente solo créanlo con su alma nuestro Padre Celestial muchos levantaron sus manos esta mañana ellos quieren oración yo ruego Dios que este sea el toque final hoy ellos ya no razonarán se irán creyendo concédelo Señor es un sonido cierto es el sonido del Evangelio el glorioso año del Jubileo el tiempo de liberación está aquí padre por favor no tomarías a cada uno de ellos a tu cuidado amoroso y dales ahora de la leche no adulterada del Evangelio y si ellos ya han tomado eso que reciban ahora alimento sólido y lleguen a ser cristianos completos que ya nunca más chachareen con el mundo y que no se complazcan en el mundo pero que sean verdaderos hombres y mujeres creyendo el sonido cierto que el Evangelio es verdad sin importar quien diga que no lo es la Biblia cada palabra es verdad los hombres enseñan como doctrina los mandamientos de hombres pero la palabra de Dios nunca fallará que ellos la crean hoy y aquellos que no levantaron sus manos realmente convencidos pero que no levantaron sus manos oramos por ellos también Señor que tú seas misericordioso con ellos estas bendiciones las pedimos Padre porque algún día llegaremos al juicio y el mensaje de esta mañana será expuesto a la vista en aquel día y que entonces su alma no los atormente diciendo tú debías haber hecho esto pero que haya paz en el valle cuando ellos pasen porque en el nombre de Jesús lo pedimos de la eternidad para mí se me esconde pero fiel sólo en encuentro paz en ti rico limpio manantial en el cual lavado limpio fiel near God if there be in the midst of the people this day any affliction any diseases anything that's wrong with their physical being we pray father as the Holy Spirit is here just streaming out the blessings cleansing our souls from all unrighteousness Amado Dios, si hay entre la gente este día alguna aflicción, alguna enfermedad, cualquier cosa que está mal con su ser físico, rogamos Padre, mientras el Espíritu Santo está aquí simplemente gritando las bendiciones, limpiando nuestras almas de toda injusticia a través de la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que Él hoy, con su gran espíritu persuasivo, sus grandes virtudes sanadoras, permite que toda alma limpia mire allá al Calvario y diga, allí Él fue herido por mis rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Concédelos, Señor. Ahora, con nuestros rostros inclinados, si hay algunos por los cuales orar por enfermedad, pónganse de pie, donde quiera que estén. Dios los bendiga. Eso es correcto. Simplemente pónganse de pie. Fuente, fuente, gratuita para todos, la corriente sanadora, fluye de la fuente del Calvario. En la cruz, en la cruz, sea mi gloria siempre. Oh Dios, mi alma raptada encontrará descanso más allá del río. Amado Padre Celestial, tú ves a todos estos de pie, Padre. Ellos están de pie. Testimonio que ellos te creen a ti, Padre. Tú que pudiste enviar a esa pobre zarigüeya por la puerta. Tú que pudiste hacer a ese gran toro peligroso que estaba parado allí y retroceder. Tú que pudiste hacer que esas avispas entraran en la caja. Tú que pudiste resucitar a ese perro, mi antiguo perro de casa, después de haber sido arrastrado a 60 millas por hora, por dos millas, y haciendo tieso, muerto. Yo amaba al perro. La oración lo trajo de vuelta. La oración le puso a esa zarigüeya la pierna y hombro en su lugar, esa madrecita, la envió de regreso al bosque regocijándose, la mano del Dios viviente. Estos cristianos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro, Señor. Y yo tengo mis manos puestas sobre este hermano como dando un punto de contacto para todos en el edificio. Somos creyentes, Señor. Creemos estas cosas. Te amamos. No hay sonido incierto. Te hemos visto a ti sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera espíritus malos, quitar cánceres, hacer que caminen los paralíticos, salvar el alma, santificar al creyente, llenar con el Espíritu Santo, dar vida inmortal. Oírlos al morir, alabando, testificando, glorificando a Dios, creyendo que tú vienes de nuevo. Necesitamos ayuda, Señor. Concede, Señor, que todo lo que se ha pedido, sea concedido. Almas serán salvas, sobre todas las cosas, los caídos restaurados. Y rogamos que cuerpos enfermos sean sanados ahora mismo. Yo envío esta oración de fe en el nombre de Jesucristo para la sanidad de los enfermos, la salvación del alma, restauración de aquellos que están fuera, por medio del nombre de Jesús. Pongámonos de pie. ¡Gracias! 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 Ahora ustedes que pueden, levanten sus manos mientras cantamos esto. ¡Gracias! 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 Y por la eternidad te alabaré.